Lalo Rodríguez Lalo Rodríguez, Patricia Mejorado Saludos Lalo, Karina Ramírez Rodríguez Igual también saludos Lalo, ahí están tus saluditos Gracias para todos Oye, ¿con qué vamos a comenzar esta mañana? Vamos a empezar con una canción de Sin Bandera que todos conocemos Se llama Mientes También Espero que la canten conmigo allá en su casita Y con sentimiento también Sí, con sentimiento Bueno, pues vamos a empezar de una buena vez Y disfrútenlo y prepárense para llorar ahí en casa Adelante Lalo Que te quedarás contigo una vida entera Que contigo adiós infierno, solo primavera Que las olas son de magia, no de agua salada Yo te creo todo y tú no me das nada Tú no me das nada Que si sigo tu camino llegaré hasta el cielo Tú me mientes en la cara y yo, yo me vuelvo ciego Yo me trago tus palabras, tu juego es un juego Y me brilla el mundo cuando dices luego Cuando dices luego Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Aunque sea mentira me hace sentir vivo Aunque es falso el aire Siento que respiro Mientes también Que me sabe a verdad Todo lo que me das Ya te estoy amando Cuando mientes también Que he llegado a imaginar Que en mi amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Mientes también Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida yo estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro lloro Y aunque sea mentira me hace sentir vivo Aunque es falso el aire Siento que respiro Mientes también Mientes también Que me sabe a verdad Todo lo que me das Ya te estoy amando Mientes también Que he llegado a imaginar Que en mi amor llenas tu piel Y aunque todo es de papel Mientes también Y aunque todo es de papel Mientes no sé Mientes no sé Mientes no sé Quédate un momento así No mires hacia mí Que no podré aguantar Si clavas tu mirada Que me y el cuerpo Me ha pasado antes que no puedo hablar Tal vez pienses que soy loco Es verdad un poco tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento dentro No vas a entender cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve Y nunca te perdí Me explicaba que el amor es una cosa Que se da de pronto en forma natural Lleno de fuego Si lo forza se marchita Sin tener principio llega a su final Ahora tal vez lo puedas entender Que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez lo puedas entender Que no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya le entendí que tú eres para mí Y lloro Y lloro Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve Y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa Que se da de pronto en forma natural Lleno de fuego Si lo forza se marchita Sin tener principio llega a su final Ahora tal vez lo puedas entender Que si me toca se quema mi piel Que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez lo puedas entender Que no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya le entendí Que no eres para mí Y lloro Que lloro Que lloro Que lloro Que lloro sin ti Que lloro sin ti Y ya le entendí que no eres para mí Y lloro Que bárbaro, Lalo, mira, tenemos dos saluditos a través de Facebook Dice Melita Cárdenas, saludos, amiguito, Jony García Núñez, saludos y un abrazote, mi Lalo Marta Arango, muchas felicidades de parte de tus papás Alisson Gutiérrez, te manda muchos corazoncitos Juan y García Núñez, dice el índice de mi interpretación, coincido también con ella Karina Ramírez, Rodríguez, saludos de parte de tu tía, Kika, Lalo, está muy emocionado Muchas gracias a todos por su saludo, se siente muy bonito Desde aquí está recibiendo tantos afectos, tantas muestras de cariño Así es, Lalo, pues ya nos vamos a despedir con una última canción ¿Cuál es? Es un cover de la banda MS, de la canción de Mi Razón de Ser Espero que les guste, la acabo de sacar y a mí también me gustó mucho Excelente, bueno, pues disfrútenlo, Lalo, Rodríguez Para todos ustedes, gracias a ustedes ¡Gracias! 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 Encontrarme a alguien como tú, con esa sencillez que te caracteriza No ha sido una tarea nada fácil porque tú eres única Convénces a mi corazón que te ame por completo Conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo Tú haces que mi vida tenga más sentido Haces que a diario quieres estar contigo Tú eres como el agua clara que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Que me hace soñar cada vez que me besa y me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acaricias tú y nadie más Que satisface todos mis deseos en cuestión de piel Que hace sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ven Caminando de la mano Tú eres mi razón de ser Tú eres como el agua clara que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Que me hace soñar cada vez que me besa y me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acaricias tú y nadie más Que satisface todos mis deseos en cuestión de piel Te hace sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ven Caminando de la mano Tú eres mi razón de ser Dios mío de ser Dios mío de ser Dios mío, ¿por qué nos haces esto, Lalito? Oye, qué placer tenerte aquí con nosotros nuevamente Están saliendo por ahí muchos corazoncitos en la transmisión en vivo Por acá dice Lucia Maya, felicidades, bendiciones Juan Isoto dice, felicidades, mil bendiciones Alison González dice, saludos desde Ciudad de México Y por acá Isabel Contreras, felicidades desde Monterrey Karina Ramírez Rodríguez dice, me encanta esa canción Por favor, dedíquensela a mi esposo Oscar Con todo mi amor para él De Karina Ramírez Rodríguez para su esposo Oscar Con todo el amor del mundo Y bueno, después de esa bella participación Nosotros hacemos un servicio Un servicio social Se necesitan donadores urgentes de cualquier tipo de sangre Para Rosa María Alarcón Santillana Ella está hospitalizada En la clínica número uno del IMSS Cama 450 Y bueno Se pueden poner en contacto con Blanca Vázquez Al 618-144-3424 Repito 144-3424 Y bueno, para ti que estás allá en casita Te solicitamos que no te despegues de tu programa hoy en Durango Porque regresando tenemos activación física Con Sochil Calderón Así que no te despegues